Buenos días, Moisés García Barbosa, personal médico de la clínica San José. En esta temporada de coronavirus yo te voy a dar tres recomendaciones muy importantes para el uso de cubrebocas. La primera es usar el cubrebocas solo si presentas síntomas de alguna enfermedad respiratoria, así como tos y gripe. La segunda es también utilizar cubrebocas si estás cuidando a una persona mayor o alguna persona con enfermedades múltiples. Y la tercera es no utilizar el cubrebocas por más de cinco horas. Después de ese tiempo debes de echarlo y sustituirlo. Con estas recomendaciones te cuidas tú, cuidas a los de tu alrededor y nos cuidamos todos. Por un Tecamachalco sano.